muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a la hora de super mario maker estamos en este desafío de popo y nana que no sé muy bien que ha ocurrido porque no he visto este nivel que había salido antes vale prácticamente he metido para ser de hello kitty pero digo what que ha pasado aquí no que pasa super mario maker te permite echar un nuevo vistazo al pasado con este nivel inspirando el mundo de ese claimer que ya sabéis que este personaje sol sale el más pro y todo bueno menos el último de wii y tres veces a ver este camino hacia la cima rompiendo bloques y derrotando enemigos cuántos segundos serás capaz de arañar al reloj a dañar un reloj interesante vale pues vamos corre corre que gerundio vamos y ya está vamos corriendo a pegar un saltito mira que chulo que simpático y que hacen pero el salto de barrio toda la vida aún el sonido que pega o para los dos juntitos y sin separarse bien unidos hay que empotren bien tú 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 qué más rollo se va a tope a tope con la copa para dentro del tirón vamos eh sin cremita sin nada eh sin pensarlo ahí estamos mira aquí una banderilla eh banderilla y tis mario salta para arriba ahí ahí pues estaba tanto original creado la verdad eh esto de super mario maker sin duda ha sido un éxito que ni ellos mismos esperaría vamos un botón de power para que que te vaya a caer para abajo para que quieren más eh hostia claro por eso has parado se va hay para que fuera más fácil pasar por ahí bastante chulo no sabía yo que separarse la la cinta yo no sé cómo quiere que llegue ahí arriba no sé si habrá algún bloque o algo o no sé en fin jugulines esto ha sido todo y hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres chau 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 ch